Los cocteles azules siempre van a llamar la atención, pasarán años y años y siempre van a ser bien populares. Prepara tus cocteleras que ya empezamos. Llamado el Blue Hawaiian Azul Malibú Surf, este coctel tiene muchos nombres y aquí les traigo mi versión. Vodka once y media dentro de una coctelera, licor de coco Malibú tres cuartos de onza, azul de curazao media onza, el cual es un licor de naranja con colorante, bastante zumo de piña dos onzas, aportándole una espuma deliciosa al coctel. Sumo de limón fresco tres cuartos de onza. Llenamos de hielo y agitar vigorosamente, pero epa, que no se te olvide sonreír. Piedra grande de hielo en un vaso alto y procedemos a colar. El color es de locos, miren qué belleza. Completamos con hielo picado decorando con un triángulo de piña y un par de hojas de la misma. Pinchamos tres blueberries para colocarlas en el borde y guala, que lo disfruten. Like al video. Mojito azul, comenzamos con cuatro trozos de limón verde y en este caso no usaremos el mortero, ya que prefiero dejar el limón adentro como presentación y exprimir otro limón hasta tres cuartos de onza. Hierbabuena deshojamos doce hojas, pueden sostener desde el tope y jalar todo el tallo para hacerlo más rápido. Aplastamos con una palma y sobamos un poco para despertar los aromas. Seguimos con jarabe simple tres cuartos y como base de alcohol, por supuesto el ron blanco dos onzas. Azul de curazado tres cuartos. Completamos con soda, solo un poco antes de mezclar y si colocan hielo dentro de una bolsa Ziploc junto con un mortero pensando en el cariño que le tienes a tu ex, vamos a golpear la bolsa hasta crear hielo triturado. ¿Por qué usamos este tipo de hielo? Además de hacerlo por tradición, el hielo se diluye más rápido creando un sabor más agradable, ya que el ron es el protagonista de este cóctel. Con la barspoon y una servilleta mezclaremos desde abajo hacia arriba para luego completar con más hielo. Hierbabuena y limón como decoración y aquí lo tenemos un mojito con las ramas y el limón entero, dando una presentación bien limpia y especial en este cóctel. Se ve brutal mis panas. Por último una margarita azul. Dentro de una coctelera serviremos once y media de tequila, azul de curazado tres cuartos, limón amarillo y verde vamos a combinarlos hasta una onza, culminando con néctar de agave media onza. Full de hielo y agitamos. Por último tocamos el borde con limón ya que pintamos la sal con unas gotas de azul de curazado. Tocamos el plato con la copa creando una crusta azul de sal para luego doble colar el cóctel. Quiero que me etiqueten mis panas de México haciendo este cóctel y como decoración una rueda de limón. ¡Salud! Y eso es todo. Se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!